¡Gracias! Toda esa tierra mojada El bajío se encierra entre montañas La lluvia cae de arriba y moja El lodo nos conforma la espalda El agua se amontoina la vida Los lagos se aglomeran nos forman La huida te alimenta y respalda La lluvia te alimenta en las entrañas El sol calienta tus ideas La lluvia te alimenta y respalda La lluvia te alimenta y respalda ¿Están listos para el rock and roll? La lluvia te alimenta y respalda La lluvia te alimenta y respalda La lluvia te alimenta y respalda En mi propia ausencia vi un espectador Quema las primeras de mi corazón ¡Ay! 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 Que acarecís Que entra en mi mente ¡Gracias! ¡Gracias!